¡Hola! Voy a hablar de una película que no sé ni por qué la he visto ni por qué la voy a comentar, pero bueno, que sirva para algo, el que haya dedicado esa hora y veinte, hora y media que dura, ya ni me acuerdo. A ver, bueno, la película se llama Campamento Zombie. No confundir con Zombie Camp, esa película tan divertida de hace unos años ya de los scouts contra los zombies, y es que eso fue de lo mejor que ha dado la comedia zombie, o zombie-di, como la llaman los flipaos, pero bueno, que está bien, no digo que no hay que llamarla así. Es una zombie-di, zombie-comedia, y esta pues es más bien destinada al público infantil, no en vano, pues está producida por Disney, es un telefilm, y es, joder, es bastante... A ver, no sé, hay que verla con los ojos de un niño, pero yo creo que, joder, yo es que de niño veía El Día de los Muertos, Díos Romero y cosas así, pero bueno, que son pelis diferentes también, no hay que ser un poco, no sé qué es tan cabrón, ¿no? Pues nada, es una peli muy modestita, muy ligera, por supuesto no hay gore, ni nada, ¿no? De hecho, ni siquiera hay muertes, ni es grotesca, ni es mal rollera. Y dices, vale, bueno, pero es que está destinada a niños, pero joder, es que luego hay películas también destinadas a niños, como incluso de animación, ¿no? Como la de Monster House, o la de... la del alucinante mundo de Norman, o sea, es que yo me acuerdo del título en inglés que era para Norman, no sé, pero creo que era como el alucinante mundo de Norman, o algo así, que las recomiendo las dos, son pelis de animación cojonudas, y no son ni de Pixar, ni son de Disney, ni... O sea, son la hostia. Pero un rollo macabro habría que darle algo, le puedes hacer algo así. Sí, esta nada, esta es como una chorrada que alucináis. Y lo más interesante y curioso del tema es que está dirigida por Tibor Takacs, que es un director, creo que es húngaro, me parece, pero bueno, que es el hombre que hizo las películas de La Puerta, esos clásicos ochenteros, sobre todo la primera, la segunda no tanto, ¿no? Pero la primera es un clásico, la de La Puerta, The Gate, no sé si la recordáis o la habéis visto, si no apuntadla también porque es un... esa sí que es el que verla. Bueno, es una pasada, ¿no? Esa película La Puerta. Y dices, y este hombre acaba... luego es que ha tenido una carrera súper extraña y bizarra. Acaba haciendo mucha televisión, sobre todo, más centrado en televisión, por supuesto, telefilmes, series, como cosas como la serie del Cuervo, lo que Academia de Policía... Luego productos de estos extraños de Mosquito Man, cosas de cocodrilos o yo qué sé, de animales así, de ataques, de tarántulas, de arañas, también he visto que ha dirigido muchas de esas, pero en plan telefilmes cutres, cutres de esos. Y este es uno de ellos, también películas de Navidad, he visto que tiene su filmografía, o sea, es que... Le echáis un ojo a la filmografía, Tibor Takax, que viene, bueno, pone el nombre aquí para que lo veáis bien escrito. Y, joder, pero de verdad... A ver, te voy a explicar por qué la he visto, porque yo veo todo lo que sea de zombies, lo veo. Me gusta mucho el cine de zombies, y por curiosidad, pues oye, te puedes encontrar con algo interesante, algo divertido, algo gracioso. El caso es que, a ver, la película tampoco es que sea una puta mierda, que no es una basura... Al menos aburrida no es si te metes, si entras en el juego de ellos, de que son unos chavales que van de campamento, y allí, pues, leen como una especie de movida, un necronomicón o algo así, que unas leyendas cuentan historias de miedo que las tienen prohibidos, y hacen que un zombie, uno de un campamento antiguo, que daños, yo qué sé, pues reaparezca, ¿no? Encima es curioso, ¿no? Porque les ponen una especie de collares que les controlan, cosa que ya vimos en la peli esta tan... Otra gran, Zombeddy, ¿no? Súper recomendable, que es Fido. Esa peli canadiense de qué año era, de los dos mil tardíos, ¿no? De dos mil y pico, sería. No recuerdo bien el año, o sea, me puedo equivocar. Es que te he visto, como todos, es así muy improvisado, muy abuela pluma, como pongo en la descripción, ¿no? Entre comillas. Y esa peli, no sé si la recordaréis, Fido, otra que también nos diría que apuntaseis, les ponían a los zombies un collar y les controlaban, ¿no? Se volvían pacíficos, caso sí, cuando se soltaba el collar, pues eran agresivos. Pues ese concepto, esa idea, la han cogido aquí, la han copiado vilmente, y lo que pasa es que con los resultados, pues, bastante mediocres. Es una película que ni os acerquéis a ella, ni se la pongáis, si conocéis, tenéis un primo, un niño pequeño, un hijo, un... yo qué sé. Tenéis que hacer de canguro un día y tenéis... no les pongáis esto, ¿verdad? Porque es una pérdida de tiempo. A ver, yo reconozco que habrá gente que le... habrá niños que le gusten, que le disfruten, que empaticen con ese ambiente de campamento y tal. Pero nada, 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 olvidaos. Y nada, pues... quería comentarla, para que haya servido de algo que... Al haber dedicado ese... Ese setenta y pico minutos, esos ochenta, si es que encima no dura nada, no... Si dura poquito, pero... No vale nada.